Bueno, estás anunciando una nueva capacitación. ¿De qué se trata en esta oportunidad? En la tercera edición de la Diplomatura de Marketing Político Internacional, con título oficial, ahí de la Universidad Atlántida Argentina, donde enseñamos todas las metodologías, estrategias y herramientas de comunicación política y comunicación de gestión, tanto para campañas como para la gestión política. A todas las personas que quieran desarrollarse en el ámbito electoral político y a personas que quieran comunicar gestión gubernamental principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? No, realmente tener un poco de experiencia así en lo que es comunicación. No tiene que ser una experiencia de tiempo, sino más que nada conocer el manejo de redes sociales, conocer el manejo de medios digitales y obviamente tratar de estar vinculado con la comunicación de político de gestión para poder ir aplicando lo que se va enseñando en la diplomatura en el campo de trabajo. Entonces eso ayuda mucho a que sea mucho más dinámico. Somos Radio Noticias.